¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno mis chicas y mis chicos, por aquí estamos en la tienda de Dólar Generar. Les quiero compartir unas ofertas. Una de ellas es que usted puede realizar cualquier día de la semana. Y la última oferta que les voy a estar compartiendo es para realizarla lo que es el día sábado julio 16. Así que vamos a comenzar por aquí con la oferta que les quiero compartir, que ustedes pueden realizar cualquier día de la semana. Todavía tenemos la promoción de los productos de el Ajax, AirSpring, Colgate, Suavitel, Palmolive, que nos dice que cuando gastamos la cantidad de 10 dólares, automáticamente se nos van a estar descontando 3 dólares. Por aquí yo les voy a estar dando varias opciones de compras. Nuestro primer producto a escoger sería un Ajax con el precio de 2 dólares. Aquí en esta tienda no hay, pero vamos a hacer que es el de 2 dólares. Y para este vamos a estar utilizando un cupón digital de 25 centavos. Recuerden que es el de 2 dólares. Este que escogí es de 1 dólar creo. Así que también vamos a continuar por aquí escogiendo el otro producto que sería una pasta colgate con el precio de 7 dólares. Yo tengo 2 cupones de 3 dólares, pero primera vez que les voy a mostrar sería escogiendo una de ellas de 7 dólares, cupón digital de 3 dólares. También por aquí vamos a estar escogiendo unos jabones del AirSpring que tienen el precio de 5 dólares y para este vamos a estar utilizando un cupón digital de 1 dólar. Así que voy a acomodar por aquí todos mis productos, lo que serían la pasta colgate, el AirSpring y el jabón de el Ajax. Por estos 3 productos se nos hace un total de 14 dólares. Vamos a estarles contando lo que es el descuento instantáneo de 3 dólares. Vamos a estarles contando el cupón de 1 dólar para el jabón del AirSpring, 3 dólares para la pasta colgate y 25 centavos para el jabón del Ajax. Así que después de descontar todos los cupones por esta compra, tocaría pagar la cantidad de 6 dólares con 75 centavos más los impuestos. Aquí si ustedes tienen el cupón de gastas, la cantidad de 15 dólares se te descuentan 3 dólares que yo les compartí un video de cómo obtener ese cupón. Vamos a agregar lo que serían dos pastas colgate con el precio de 7 dólares. Tenemos dos cupones de 3, el jabón del Ajax de 2 dólares y los iSpring. Se nos hace un total de 21 dólares. Aquí vamos a estar descontando dos veces el descuento instantáneo porque estamos gastando la cantidad de 20 dólares. Así que vamos a estar descontando 6 dólares en descuento instantáneo. De gastas 10, se te descuentan 3 dólares y nos baja a la cantidad de 15 dólares perfectamente para que se nos aplique el cupón de 3 en 15. Descontamos el cupón de 3, los dos cupones de 3 dólares para las colgate, el cupón de 1 dólar para el iSpring y de 25 centavos para el Ajax. Así que nos tocaría pagar 4 dólares con 75 centavos. Por aquí les quiero compartir una oferta para el día sábado, julio 16, utilizando el cupón de El Gain. Que nos dice gastas la cantidad de 30 dólares en productos Gain. Se te descuentan 5 dólares. Los vamos a estar combinando con el cupón de 5 en 25. Ya nos subieron de precio los Fabrice. Anteriormente costaban 3 dólares. Ahora están a 3.25. Nos vamos a estar llevando lo que serían dos Fabrice con el precio de 3.25. Vamos a estar utilizando cupón digital de 3 dólares con 30 centavos. También por aquí vamos a estar agregando lo que serían unas toallitas para la secadora con el precio de 4.50. Vamos a agregar también lo que sería un Gain Softner con el precio de 4.50. Ya mismito les muestro todos los cupones que vamos a estar utilizando para esta compra de Gain. También vamos a estar agregando lo que serían unos Gain Fibers de 4.50. Vamos a estar agregando lo que serían dos jabones de platos del Gain de 2 dólares con 35 centavos. Y vamos a estar agregando lo que sería un jabón del Gain con el precio de 5.50. Aquí tenemos todos nuestros productos. Lo que sería el jabón de 5.50. Gain Fibers de 4.50. Las toallitas de 4.50. Gain Softner de 4.50. Los dos Fabrice y los dos jabones del Gain. Vamos a estar utilizando este cupón de 5 en 30 para Gain. Y miren todos los cupones que tenemos para Gain. Vamos a utilizar este cupón de 1.50 para los Gain Fibers. Que serían este que está aquí. Vamos a utilizar este otro cupón de 1.50. Este es para las toallitas de las secadoras. Estas que están por aquí. Vamos a estar utilizando lo que sería el de 1 dólar para los jabones de 2.35. Vamos a utilizar lo que sería este cuponcito de 1 dólar. Que puedes escoger entre el Gain Fireworks. Puedes escoger el Gain Flix. O puedes escoger el Gain Softner de 4.50. Menos cupón de 1 dólar. También vamos a estar escogiendo lo que sería el Gain Detergentes de 5.50. Cupón de 1 dólar. Y el cupón para el Fabrice. Que se los voy a mostrar ahora. Que es de 3 dólares con 30 centavos. Por todos estos productos sería un total de 30 dólares con 20 centavos. Descontamos el cupón de 5 en 30 para Gain. Descontamos el cupón de 5 en 25. Y descontamos cupones para todos estos productos. Lo que sería un dólar. Un dólar. De 3.30 para los Fabrice. 1.50 para los Gain Fireworks. 1.50 para las toallitas. Después de descontar todos esos cupones mencionados por esta compra de Gain. Nos tocaría pagar la cantidad de 10 dólares con 90 centavos más los impuestos. Recuerden que vamos a estar utilizando el cupón de 5 en 25. Por aquí rapidito les muestro cómo escanear un producto. Usted se va a ir a la página de Dólar General. Se va a el código de barra. Escanea el producto. Y ahí les aparece si tiene cupón o no tiene cupón el producto. Aquí me aparece el de 1 dólar y el de 5 en 30 para Gain. Usted le da clic ahí y se guardan sus cupones cliqueados. Por aquí te muestro dónde se encuentra el cupón de 3 en 15. Se encuentra en Wallet. Le vas a dar aquí a Juice For You. Y aquí está tu cupón de 3 en 15. Porque a veces me comentan. No sé dónde está el cupón de 3 en 15. Aquí está. Otra oferta que te quiero compartir por aquí serían en los cereales. Están a 3 por 6 dólares. Si usted tiene el cupón de 3 en 15. Y desea utilizarlo en esta oferta. Yo agregué lo que fueron 5 de ellos. Yo tengo un cupón de 3 en 15. Y tengo 2 cupones de 1 dólar de descuento en 3. Y de 1 dólar de descuento en 2. Así que yo agregué 5 a mi carrito. Y me tocaría pagar la cantidad de 6 dólares por los 5 cereales. Utilizando el cupón de 1 dólar de descuento en 3. Y 1 dólar de descuento en 2. Más el cupón de 3 en 15. Así que eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado este video. Me despido por el día de hoy. Que estén súper súper bien. Bye. Bye.